¡Al mundo! Vamos a bailar, vamos a bailar Raca, taca, 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 pum, pum Mi vidrio explota, pum, raca, pum Se vuelve loca, pum, pum Esta es una fiesta, pum, raca, pum Esto revienta Suena, suena, suena A mi bajo, suena, suena, suena Hoy yo paso, suena, suena, suena Soy corneta Lo bailan rochas, también las chetas Raca, taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso, se vuelve loca Suena mi bajo Bailan las rochas Ponchi, ponchi, chichi, pum Senda el agudo De mi corneta Se escucha un saxo Bailan las chetas Levanten esa mano Levanten la mano La mano es arriba La chica, la chica, la chica Raca, taca, 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 pum, pum Mi vidrio explota, pum, raca, pum Se vuelve loca, pum, pum Esta es una fiesta, pum, raca, pum Esto revienta Suena, suena, suena A mi bajo Suena, suena, suena Cuando yo paso Suena, suena, suena De mi corneta Lo bailan rochas, también las chetas Raca, taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena, mi bajo Bailan las rochas Calum, bro, estudio Ponchi, ponchi, chichi, pum Senda el agudo De mi corneta Se escucha un saxo Bailan las chetas Calum, bro, estudio Z, ma Yo quiero que todos, por favor Senda el agudo Gracias por ver el video.